¡Suscríbete al canal! 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 parte de ese banco de lotes y finalmente nosotros empecemos a dar la solución que planteamos como el desarrollo del urbanismo. Les voy a contar rápidamente cuáles son las condiciones que deberían tener esos lotes. Lo primero es que cuenten que el uso del suelo sea precisamente para desarrollo de viviendas, tenga un tratamiento urbanístico, nos cuenten cuál es la densidad habitacional, nos cuenten cuál es el índice de construcción o alturas permitidas, que nos cuenten cuál es la clasificación de amenaza y riesgo, que nos cuenten cuál es qué pendientes tiene el terreno, que nos digan que tenga disponibilidad inmediata para servicios públicos. Juan, usted que es experto en este tema, nosotros necesitamos que eso nos lo cuenten. Creo que el principal problema que tienen los proyectos urbanísticos es precisamente no tener disponibilidad inmediata tanto de acueducto como de alcantarillados. Y el otro tema es la conexión al sistema vial o de equipamientos públicos. Con eso nosotros tendríamos las características necesarias y suficientes para decir, podemos ir allá nosotros, junto con el IDEA, con los recursos propios, a desarrollar la parte urbanística del proyecto. ¿Qué es la parte del urbanismo? Es el tema de redes, el tema de espacio público como andenes, vías, que nos permita dejarlo formulado para que llegue el constructor a desarrollar. Y la etapa que viene ahí es, bueno, constructor, el constructor necesita crédito y el IDEA será esa turbina que facilite el crédito constructor como una banca de segundo piso a través de los bancos intermedios y también un crédito individual para que le perfilemos a la gente, los bancaricemos y les permitamos entonces acceder al crédito y hacer el cierre financiero de las familias. Presidente, una claridad que me parece pertinente, esta postulación, el lote debe ser de propiedad del municipio o se vale también el tema de compra de lotes porque vemos que en algunos municipios incluso hay falencias en los lotes que tienen las administraciones para construir esos proyectos. Debe ser propiedad del municipio. Y obviamente si el municipio para postularlo dice, bueno, me voy a meter a comprar un lote que ya lo tengo visto y todo, quien pueda, hágalo y nos lo postula y quedará listo para poder hacer el trabajo que queremos hacer. Atención alcaldes, que son ustedes que están aquí saludando todos al señor gerente, aquí hay varios alcaldes que están en fila saludando, esa es la noticia hoy, la idea es, muchos de ustedes tienen los lotes, los tienen conversados, los tienen vistos, hay que hacer todos estos requisitos que dice el alcalde y hay aquí también asociaciones de usuarios, dice por ejemplo, hay asociaciones de usuarios de vivienda, esos podrían también acceder al crédito de LIDEA, que es el otro puente que usted plantea. Bueno, ese es otro modelo que nosotros también tenemos que revisar porque además hay otro modelo y es con los privados, que es muy importante y es que hoy los privados son los que nos van a permitir ser socios para sacar adelante los proyectos. Entonces aquí los socios son las entidades financieras, las agremiaciones, las constructoras y los alcaldes. Con ellos es que podremos hacer cierres para cumplir esa meta de 50 mil unidades de vivienda nuevas y poder también avanzar en el tema de los mejoramientos de vivienda. Gerente, una cosa muy importante que decía el gobernador esta semana que usted la aterriza como ya gerente de la empresa es, mire, es indudable que mucha gente no tiene capacidad de endeudamiento, todos estamos reportados en la central de riesgo y usted necesita un capital inicial para su vivienda. Nos dice, traiga la cuota inicial o de una parte y luego financie la otra. El IDEA entonces, esa es la idea con lo que llaman ustedes la locomotora del crédito, es tratar de prestarle a la persona que nos está viendo en Barbosa, en Copacabana, en Río Negro, en Urabá, le prestarían a él para que dé la cuota inicial. Mira Juan, hoy la figura exactamente cómo vaya a quedarnos te la puedo decir, apenas sucedió una reunión con la gerente de la IDEA, la doctora Catalina Gómez, esta misma semana y ella y yo juntaremos el esfuerzo para definir cómo es la solución del crédito. Lo que sí te puedo anticipar es que el crédito no lo da directamente la IDEA a la persona como tal, lo que vamos a hacer es que el crédito funciona como segundo piso y se lo facilita a una entidad financiera para que pueda a esta entidad facilitar el crédito a esas personas. Claro, me imagino que facilita el crédito al gobernador y la necesidad de deudor se da, como decía, con una, que la gobernación tenga una especie como de fiador distinto que reemplace al fiador del que solicita el crédito. Y algo muy importante, ¿cuál es la facilidad de eso? Porque la gente dirá, bueno, no, pero entonces ¿en qué consiste? ¿en el mismo crédito? Pues la facilidad es que, por instrucción del mismo gobernador y con lo que analicemos con la gerente de la IDEA es facilitar tasas de interés muy bajas, pues que obviamente le ayuden a decir, bueno, puedo acceder a eso con capacidad de pago y finalmente puedo hacer el cierre financiero para el proyecto. Y algo muy importante, puede apalancar el subsidio de mi casa ya que tiene hoy el ministerio, al cual hoy no se accede, sino de una manera y es a través del crédito con la entidad financiera. Eso le iba a preguntar, gerente, en qué quedan esa cooperación con respecto a los subsidios, que Paula incluso al inicio lo mencionaba, porque es muy importante ver que también hay una conexión ahí con el gobierno departamental. Precisamente, lo de mi casa ya es muy importante apalancarlo. Ese es un tema que ha estado, como ustedes lo observaron en el año anterior, muy pegado, muy atrancado. Y ese es yo creo que una esperanza de subsidio muy importante para las familias. Estamos hablando de más de 30 millones de pesos que puede tener una familia no reembolsables y eso le ayuda a su cierre financiero. El otro es el crédito pequeño hipotecario que necesite, el otro es un subsidio de cada compensación, el otro es un ahorro programado que tenga cada familia. Entonces, nosotros a qué le vamos a apuntar? Ayudar a bancarizar a esas familias para que sean sujetas de crédito y sujetas del subsidio que pueda dar el gobierno nacional. Dependerá mucho de la gestión que hagamos en sacarle el mayor número de provecho a mi casa ya, que es una excelente estrategia que se ha implementado desde el gobierno anterior, el gobierno duque con el ministro anterior y que hoy la ministra viene trabajando bien para que podamos traer más al departamento de Antioquia. Gerente, en términos de mejoramientos, esa meta de los 100 mil, hablemos un poco acerca de las expectativas, priorización de pronto de algunas regiones que están necesitando los antioqueños en términos de mejoramientos. Bueno, hay algo que facilita mucho que debo reconocer, hoy la empresa de vivienda de Antioquia tiene una herramienta poderosa, un centro de pensamiento, un observatorio que facilita que con las mediciones que tenemos allí, con los datos, identifiquemos de las nueve subregiones dónde está identificado el déficit cualitativo de vivienda, es decir, dónde necesitamos hacer mejoramientos de vivienda, a tal detalle que hoy sabemos dónde necesitamos cocina, dónde necesitamos pisos, dónde necesitamos baños, dónde necesitamos cubiertas, todo eso lo tenemos identificado y entonces hoy sabemos dónde ir a atender ese tema. Si me brinco del tema que me estás planteando, Paula, y me voy a vivienda nueva, por ejemplo, hoy tengo claro que a Urabá, que es la subregión que mayor tiene déficit cuantitativo de vivienda, sé que allá tengo que apuntarle al tema de vivienda nueva. Si me voy, por ejemplo, a Dabeip, a Vigía del Fuerte, estas zonas, me doy cuenta que allá no tengo nada que hacer en mejoramientos de vivienda, que allá lo que tengo que hacer es focalizar esfuerzos en vivienda nueva, porque en mejoramientos de vivienda ya está diagnosticado que las viviendas son en muy malas condiciones y allá ni haciendo mejora lo logramos, es vivienda nueva. Y así tenemos identificado todas las nueve subregiones y esa es la principal herramienta diagnóstica que tenemos para decirles, bueno, vamos a sacar un paquete de esto, vamos a sacar otro paquete de esto con diferenciales de las regiones de acuerdo al déficit que tenemos identificado. Pero hay algo muy importante, gerente, y es, ojo, alcalde, ustedes tienen que estar pilas porque hay una gerencia que quiere trabajar y dependerá de ustedes, alcaldes, qué hacer. Y voy a un tema que es la ruralidad, o sea, sabemos que la ruralidad tiene grandes deficiencias en vivienda y he visto lo que han hecho en Viva de cómo una unidad de vivienda, una unidad sanitaria mejora completamente la calidad de vida porque es completa la UNISAF, es todo completo. Y cuando hacen un mejoramiento de una cocina que es prácticamente media casa, ¿la ruralidad también es protagonista en estos procesos? Total, total. Por ejemplo, lo de Playa Murrí. Sí, por ejemplo. Es un proyecto de vivienda rural, que entre otras cosas no es fácil. Yo como alcalde que fui y recuerdo trabajando en el gobierno del doctor Andrés Julián como alcalde de Río Negro, no nos fue fácil hacer vivienda nueva en solas rurales. ¿Por qué? Porque la norma allí, el POT, las normas del uso del suelo de la tierra, la gestión de tierra no es tan fácil para sacar licencia de construcción. Entonces, a veces esa meta es complicada, pero es a donde más hay que apuntarle para lograr vivienda nueva. Y una cosa que ahí me da centrada con algo es que le propusimos también a la ministra que nos abra la posibilidad de darle vida nuevamente a una norma que existió en los planes de desarrollo de Santos y de Duque, que fue el tema de convertir suelo rural en suelo urbano. Sí, urbano, sí, señor. Y fue el artículo 91 que facilitaba eso. El Río Negro eso nos dio la oportunidad de hacer no menos de mil unidades de viviendas cuando pasamos de suelo rural a suelo urbano. Habilitando suelo urbano nos permitió ampliar la densidad de construcción y al ampliar la densidad de construcción, pues obviamente nos metimos a hacer vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Eso les propusimos, pero además nos dispusimos desde la empresa de vivienda de Antioquia nos dispusimos a decirles que nosotros estamos dispuestos a poner un equipo de trabajo, a trabajar en la redacción de ese artículo que puede haber una ley en la que ya estuvo abierta el diálogo de esa ley para presentarla ante el Congreso de la República. Gerente, ¿y en esas zonas rurales también se harían mejoramientos de vivienda o también depende esa intervención? No, se harían los mejoramientos de vivienda y están ya identificados en dónde, cuánto se necesitan. Entonces hoy, por ejemplo, más que estar aquí a la expectativa sentados en el escritorio que llegue al alcalde diciéndole, gerente, déme mil mejoramientos de vivienda. No, no, nosotros ya sabemos cuándo necesita él allá. Cuándo es alcalde, usted necesita es, no, mil, necesita mil doscientos, no, no, necesita es quinientos, no más, y mil se los identifico. Entonces ya tenemos identificado, es por oferta que vamos a hacer esto y le vamos a decir cuánto necesita él allá y con él ya entrará una etapa de caracterización para ya entrar a menuda de cómo es que la necesidad que tiene la cocina, cuál es la necesidad, digamos, en metros cuadrados que se requiere presupuestarlo y intervenir. Gerente, ¿cuál es la visión frente a esos nuevos proyectos de vivienda que se van a planear en el departamento con el tema de urbanismo, de espacio público para que, pues, estas nuevas, estos nuevos proyectos, pues, cuenten con esos espacios necesarios para las comunidades? Precisamente el mensaje del gobernador es muy claro cuando nos da la instrucción a nosotros precisamente de que tengamos ese banco de lotes y el departamento lo que tiene que hacer es promover la construcción del urbanismo para que de una vez dejemos listo lo que sería el espacio público, ¿cierto? Porque es necesario y es complementario al desarrollo urbanístico. Y luego de eso lo que viene es simplemente constructora, usted desarrolle lo que sabe hacer muy bien, que es simplemente los apartamentos. Entonces, ahí va complementado, en viva hasta este momento trabajado los proyectos también de espacio público, parques, senderos, parques lineales, cerquita y como de las viviendas de interés prioritario social, pues, nosotros también continuaremos con ese tema. Gerente, la idea era que lo conocieran, o sea, lo conocían como alcalde, el nuevo look está más delgado incluso el hombre sabe esta tarea que enfrenta, pero que lo conocieran y que trae muchos planes, veo que tiene todo pensado. Un temita final es que, ayúdeme con esta cuenta que me quedó sonando algo, aspiran al subsidio del gobierno que es como 30 millones de pesos, ¿cierto? Es en mi casa ya. El de mi casa ya, es el de mi casa ya. La vivienda nueva. Exacto, o sea, la gente que nos está viendo dice, ve yo, ¿dónde hay plata? Usted ya dice, vea, le voy a dar, le voy a dar, ¿no? El gobierno nacional a través del subsidio en mi casa ya le da 30 millones. Las cajas de compensación dan otro tanto de plata, más el tema si los municipios ponen los lotes, es una especie de subsidio también que le dan a la vivienda. Claro, porque nosotros desarrollaríamos el urbanismo, que eso vale una plata, Juan. Y por supuesto a eso, se lo imagina uno, pero apenas estoy estructurando el proyecto en ese tema, lo que uno se imagina es que eso haga parte de un subsidio en especie para el cierre financiero de la familia. Por supuesto, exacto, porque quien sale a comprar le cobran el terreno, entonces mire que ahí va disminuyendo. Ahí las personas que están interesadas en el tema sería acceder a un recurso, que ese es el que están tratando, que están ustedes estructurando con el IDEA. Y lo otro que nosotros haríamos es que eso también tiene un costo para nosotros, es hacer el crédito a través de la entidad que el IDEA conecte. Correcto. Que como eso tiene tasas de interés más bajas, prácticamente ahí hay como un subsidio a la tasa. También. Y eso hace parte del aporte también en el cierre financiero del proyecto. Muy bien. Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva. Gerente, un gusto haberlo tenido acá. Usted sabe que esta es su casa. Estaremos atentos a todas esas buenas noticias desde Viva. Bueno, no, gracias a usted, Andrea, Paula y Juan, por esa oportunidad. Y a los antioqueños, sabe que tiene un servidor acá también, la empresa de vivienda de Antioquia, a toda disposición para los alcaldes. Los miércoles tendremos el espacio ahí desde primera hora hasta la hora que haya que trabajar atendiéndolos a ellos en sus necesidades. Sabemos lo que significa venir desde las regiones hasta acá, pero también por orden del gobernador nosotros iremos a territorio también a escuchar sus necesidades cuando arranquemos a construir todo el plan integral de desarrollo del departamento. Gracias. 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 Gracias.